Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-14 para este lunes 30 de enero. Supervizan nuestros sorteos delegados del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las maloteras apostadores, mucha suerte. Descarga, regístrate y juega Chance en la aplicación o en la web Paga Todo. Desde Bogotá y Cundinamarca, siempre al alcance de tu mano. Ganadores, atentos, Dorado Tarde, 8-5-1-7, verifiquemos, 8-5-1-7, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerda, el Chance Legal lo juega y Paga Todo, Paga Todo, para Todo, Felicitar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.